y seguimos los diarios ahora flexiones 1 2 3 el ejercicio para mantener su cuerpo y nuestra mente saludable en medio de esta lluvia acá en varaderos en cuba ya el miércoles estaremos haciendo allá en siloé porque nadie podrá hacer eso por ti te toca tomar esa decisión en la mañana mediodía en la tarde en la noche no tengas tiempo ese ejercicio por el maduro repetimos en la mañana mediodía en la tarde a las 8 cuando tengamos tiempo como ejercicio 5 10 15 20 minutos media hora ejercicios desde varadero en cuba vamos haciendo estos ejercicios acá en la playa en medio de esta lluvia que sigue cayendo acá en esta parte de cuba hoy es sábado 31 de agosto 24 se acaba el octavo mes del año 24 y nosotros continuamos en esta jornada de ejercicios más duro duro ahora acá otra vez duro duro vale más duro si lo decirte en youtube sí no no Gracias.